¿Pero ese quién es? ¡El oso miguero! Con el miurumi, con el yacaré, con el cururu, con la panamí El mambo de ta, preocupado, tira, tira, tira de la patita Con el miurumi, pequezón, por Dios, se rega mi disney Estamos muy felices por la refugia del míur infantil en nuestro concierto con sonrisas y bailes La verdad es que es hermoso volver a encontrarnos así, tan cerquita Con esas caritas de emoción, con toda la familia, junta, disfrutando de las canciones Así que, ¿qué más podemos poder ir a buscar? Gracias, gracias a todos El mambo de ta, preocupado, tira, tira, tira de la patita Pero en otra punta, hay tantas sonrisas Con la panamí, con la panamí, el mambo de ta, preocupado, tira, tira de la patita Pero en otra punta, hay tantas sonrisas Con el cururu, con la panamí, el mambo de ta, preocupado, tira, tira, tira de la patita Pero en otra punta, hay tantas sonrisas Que viene en su ayuda el baño y te llancaré Hola, somos Laura y Rubi Y de parte de todos los caniscuéticos queremos mandarles un saludo Un saludo enorme para el suplemento infantil ABC del diario La República